¿Cómo estás? Soy Alfredo Ramos, concejal de Medellín. Hoy es jueves 7 de septiembre del año 2023 y quería poner en conocimiento de toda la ciudad una hurla que hemos hoy recibido después de mucho tiempo estar esperando respuestas del señor Juan David Duque, que es un señor que viene de Bogotá, que no tiene ni idea de Medellín y que simplemente llegó a ser secretario privado de Daniel Quintero porque es cómplice de la corrupción de este gobierno, básicamente. Ese es el mayor mérito que tiene, ser cómplice burdo de lo que pasa en Medellín. Y al señor le pedimos hace días, como se ha venido de hace tiempo saliendo información, una cantidad de datos específicos sobre quién se está consumiendo la plata de los ciudadanos de Medellín a través de los fondos fijos reembolsables. Si ustedes ya han visto, la abogada Gloria Jaramillo ha hecho unas denuncias muy serias, muy claras al respecto y queríamos saber, entre otras, tener cada una de las facturas detalladas de cómo se están invirtiendo los recursos de los ciudadanos de Medellín. Tenemos derecho a conocerlos y pidieron prórroga, nos mamaron gallo todo este tiempo y salieron con un chorro de babas, entre otras, sacando simplemente una respuesta sobre las resoluciones a las que tienen como soporte estos fondos fijos y para de contar, a pesar de que dijimos quién consumía, cuánto era el alcalde, cuánto era la primera de la gestora social, cuánto era de cada uno de los secretarios. Es decir, las preguntas eran muy concretas. Pedimos facturas que tuvieran como soporte y no nos mandaron absolutamente nada. Y nos está mamando gallo. Entonces, el señor Juan David Duque, pues bueno, que podrá esconderse de lo que sea y la corrupción la han escondido de todas las formas y por eso tienen tanto miedo. ¿Quién sabe lo que se consumen en esas facturas? ¿Quién sabe qué estarán haciendo? Si la estarán duplicando, gemeliando, sacando unas facturas piratas para justificar los gastos impúdicos que han tenido. Pero, finalmente, pues el señor se podrá esconder todo lo que quiera, pues lo vamos a citar a la Comisión Occidental, a las Comisiones Occidentales en las próximas semanas que tenemos de transparencia en Medellín, para que rinda cuentas de cada peso que se ha gastado. Así que, escóndase, diga mentiras. Es decir, los ciudadanos vamos a seguir luchando contra la corrupción, derrotando la corrupción de Quintero, del señor Juan David Duque. Que se preparen, que se preparen porque eso le podrán decir a sus amigos de los órganos de control muchas cosas. A nosotros no nos van a poder esconder, nos van a poder decir mentiras.